Muy bien, pues qué precioso mensaje que nos ha traído Potenciarte, ¿verdad? No sólo poder disfrutar de su arte, de su baile, sino también de ese mensaje que transmitían, ¿no? Qué importante. Bueno, hoy para mí es un placer estar aquí, es un privilegio la oportunidad de poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Y quiero empezar contándoos una historia, ¿vale? Una historia basada en hechos reales. Es la historia de Jim, Nate, Ed, Peter y Roger. ¿Alguien les suena a estos cinco nombres? ¿Sí? ¿No? Bueno, seguro que ahora con más detalles de la historia os empieza a sonar. Son los cinco nombres de los misioneros estadounidenses que sintieron el llamado de ir a predicar a una tribu auca en Ecuador, ¿vale? Ellos sintieron muy fuerte de Dios que esta tribu que era conocida por su violencia, que tenían que ir y hablarles del mensaje de la cruz, hablarles de un Dios que les amaba, ¿no? Y entonces tramaron un plan, ellos invirtieron tiempo, esfuerzo, dinero y pensaron muy bien cómo hacer esta estrategia para acercarse a ellos, teniendo en cuenta que era una tribu muy violenta, conocida, famosa por ello. Entonces la estrategia fue, se montaron en una avioneta y empezaron a recorrer la selva en busca de esta tribu, porque no tenían ni idea de dónde encontrarlos. Entonces se pasaron días recorriendo la selva hasta que finalmente encontraron un asentamiento pequeño donde allí estaban los aucas. Genial, los habían encontrado. Y entonces pasó la segunda fase de la estrategia, que es que los identificaran como que venían en son de paz, que eran amigos, que no eran enemigos. Entonces lo que hicieron fue mandarles regalos y a través de la avioneta lanzaban en una cuerda un regalo que estaba atado al final de la cuerda. Entonces por la avioneta le bajaban el regalo y bueno, así entonces volaban alrededor del campamento y los aucas acababan cogiendo el regalo. Genial, bueno, ya están recibiendo que somos amigos, que venimos en son de paz y así siguieron día tras día lanzándoles regalos para que ellos los aceptaran. Y finalmente pasó algo increíble para ellos, que les motivó, que fue que un día esa cuerda no volvió vacía, sino que los aucas le habían mandado un regalo de vuelta y cogieron, lo ataron y ellos lo recibieron y dijeron, ya está, lo tenemos. Ya podemos acercarnos con tranquilidad porque no solo entienden que somos amigos, sino que también de alguna manera nos están recibiendo. Entonces lo que hicieron fue aterrizar su avioneta en un lugar no lo suficientemente cerca para también darle su espacio. Fueron a una playa, allí se asentaron y montaron sus tiendas. Esperaron tres días orando, clamando al Señor para que alguno de los aucas se acercase. Ellos no querían entrar e invadir, ¿no? Y llegó el día. Tres días después, tres de los aucas fueron al campamento. ¡Guau! Estaban felices los misioneros. Por fin podían tener la oportunidad de hablarles. De hecho, es que hasta se habían aprendido algunas frases en su idioma y le dijeron, una de ellas es Biti Mipi Punimupa, que quiere decir, quiero ser tu amigo, me gustas. Y con todos estos esfuerzos ellos le compartieron y les invitaron, oye, ir a vuestra tribu y traerla, ver que queremos ser vuestros amigos. Les dieron regalos, le trajeron hasta un juguete de una avioneta, que era como una réplica de la que tenían, le enseñaron su avioneta y entonces estos se fueron, la tribu. Y los misioneros estaban felices porque les habían invitado a venir unas horas más tarde y tenían pensado hacer un culto evangelístico, compartir con ellos, hablarles del Señor. Por fin iban a poder presentarles a Jesús. Entonces uno de los misioneros llamó a su familia, todo emocionado, diciendo, sí, por fin estar orando porque van a venir y creemos que va a pasar algo muy bueno aquí y que el Señor nos ha abierto las puertas, nos han recibido, nos ven como amigos. Bien, pues esta fue la última comunicación que tuvieron con sus familias. Ellos tenían familias, esposas, tenían hijos pequeños. De hecho es muy famoso el testimonio de una de las hijas que no llegó a conocer a su padre, no tiene recuerdos de él, porque cuando sí que vinieron, sí que vinieron, vinieron más, aparecieron diez, diez de los aucas y mataron brutalmente a los cinco misioneros con sus lanzas. Los atravesaron totalmente, ellos no pudieron abrir la boca, no tuvieron tiempo ni de defenderse, no los vieron ni venir prácticamente y fueron brutalmente asesinados y lanzados al mar. Y allí se encontraron los cuerpos de los cinco misioneros. Y cuando escuchamos historias como estas, es fácil que nos preguntemos, pero ¿cómo puede ser posible que Dios permita esto? ¿Cómo puede ser que personas que han arriesgado su vida, que han invertido de su dinero, de su tiempo, dejando a su familia, a sus hijos, solo por ir a alcanzar a una tribu que nadie había alcanzado, ¿no? Para llevar el mensaje de la cruz, ¿cómo puede ser posible que Dios haya permitido una muerte y una muerte tan violenta? Y entonces, podemos preguntarnos, pero realmente, ¿Dios es real? Y en nuestra cabeza no entra un Dios que sea tan bueno, tan grande, tan poderoso y que no haya sido capaz de impedirlo, ¿verdad? De advertirles de alguna manera de que esta tribu no venía en son de paz, de que pudieran verlos con las lanzas y escapar, huir, montarse en la avioneta y volar. ¿Por qué no les advirtió? ¿Por qué el Espíritu Santo no les dijo nada? Y bueno, esto realmente es una pregunta que puede estar en tu corazón, que seguramente estaba en las familias que perdieron a sus maridos, pero también es una pregunta que la encontramos en la Biblia. Y esto es algo genial de la Biblia, porque realmente en ella podemos encontrar respuestas a las preguntas más profundas que tengamos. Por muy complicadas que nos parezcan, siempre podemos encontrar identificación en la Biblia, porque el Señor ha querido que quede escrito esto para nosotros. Y el personaje sobre el que hoy vamos a estar reflexionando es Jeremías. Jeremías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero llegó a decir, como dice en Jeremías 15-18, le dice al Señor, ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable, rebelde a toda curación? Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Otra versión dice, ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y aquí vemos al gran profeta, al gran siervo de Dios, diciéndole, Pero Dios, ¿Por qué mi dolor no cesa? ¿Por qué mi herida no se cura? ¿Realmente eres real o es que eres un espejismo? ¿Puedo confiar en ti o todo esto que me han contado y que he creído de ti era una mera ilusión? Y bueno, yo creo que Dios me ha dado este mensaje para compartir con vosotros, porque hoy aquí puede haber alguno de vosotros que esté pasando por una situación que no entiende, una situación de igual injusticia, igual, no sé, de confusión, y se puede llegar a preguntar, ¿Cómo voy a creer en este Dios, no? Que no hace nada. Dice que tanto me ama, pero no hace nada. ¿Por qué no está librándome de este dolor? Y yo quiero ahora mismo parar un segundo y orar por ti, que puedes estar sintiendo esto, y para que este mensaje, lo que resta de mensaje, pueda tocar tu vida. Sí, Padre, gracias Dios por tu palabra, porque en ella podemos encontrar respuestas, en ella podemos encontrar aliento, Padre. Y quiero orar por todos mis hermanos que hoy están aquí, que han venido a tu casa, Dios, para que tú prepares sus corazones. Oro para que hoy, Dios, puedan salir vidas de aquí transformadas, y que tú me puedas usar, Señor, como un canal para transmitir, Señor, todo eso que ha salido de tu corazón, para que llegue a sus corazones, y que este hoy pueda ser un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento que pueda fortalecer su fe en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vale, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿vale? Estamos hablando de Jeremías, y os voy a contar un poco cómo fue su vida, y qué es lo que le llevó a ese versículo que acabo de leer, a esa situación que él experimentó. Jeremías nació durante el reinado de Manasés, en la última década, ¿vale? Manasés fue el peor rey que tuvo Israel jamás. O sea, durante su reinado, llevó la fe en Dios completamente al olvido. El templo de Jerusalén estaba lleno de ídolos, estatuas a otros dioses, estaban prostitutas, había hechiceros, brujos, superstición, sacrificios humanos. El mismo Manasés hasta sacrificó a uno de sus hijos. O sea, la corrupción, la violencia, todo se había llegado a un nivel como nunca antes en el pueblo de Israel. Y en este contexto pasó Jeremías sus primeros diez años de vida. Ahí creció, jugó de pequeñito. Menudo momento de la historia para nacer. Después de que Manasés murió, le sucedió en el trono su hijo Amón. Duró pocos años, fue asesinado rápidamente y le siguió Josías, su hijo, cuando tenía tan solo ocho años. ¿Qué te puedes esperar de un rey con solo ocho años? Pues bien, en realidad, Josías, durante su reinado, se propuso limpiar el templo, el templo de Israel. Y limpiando este templo, se encontró un rollo, que era el libro de Deuteronomio. Y lo leyó. Y realmente, la palabra de Dios, que estaba en ese libro, transformó su corazón. Y él dijo, tenemos que hacer algo, esto tiene que cambiar. Porque ahí se dio cuenta de todas las cosas que estaban haciendo mal, de la vida que estaban llevando apartada de Dios y de todas las cosas que estaban haciendo que a Dios no le agradaba. Entonces empezó la gran reforma del templo. sacaron fuera a las prostitutas, las figuras, las imágenes que tenían, los hechiceros, todo. Limpiaron el templo completamente. Y entonces, el templo de Dios pasó a ser el lugar de moda. La gente quería ir al templo e iba feliz al templo porque había sido esta reforma. Sin embargo, no hacía falta observarlos mucho para darse cuenta de que la reforma solo había sido externa. Sus corazones seguían alejados de Dios. Y iban al templo el domingo, iban al día del culto y allí estaban delante de Dios, pero luego por la semana seguían haciendo lo mismo. En sus casas, en las calles, seguían haciendo las mismas abominaciones. Y entonces Dios llamó al profeta Jeremías para advertirles, para decirles, por favor, cambiar porque si no va a venir el juicio de Dios sobre vuestras vidas. Y cuando Jeremías tenía 20 años, Dios lo llama a ser profeta. En Jeremías 1.10 dice, Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. ¡Guau! Menudo llamado, ¿verdad? ¿Quién quiere tener un llamado así para destruir, para arrancar, para derribar? Seguro que no es el llamado que tú te elegirías si pudiéramos elegir, ¿verdad? Pero Jeremías fue llamado en este tiempo para advertir del juicio del Señor, las consecuencias que iban a tener por haber roto su pacto, por haberle dado la espalda a Dios y haberse dedicado a la idolatría y la injusticia. Sin embargo, Jeremías, cuando empezó esta misión que Dios le encomendó, él no lo hacía como ah, vais a morir, el juicio de Dios va a venir y os va a destruir como si no lo importara. Al contrario, Jeremías amaba al pueblo y él quería que se dieran cuenta y quería advertirles de verdad. Y él cada día incesantemente iba y les decía por favor, arrepentíos, que es que va a venir el juicio de Dios, por favor, volveros de vuestros caminos, no sigáis por aquí porque os va a llevar a la perdición, a la aniquilación. Y él realmente sufría con el pueblo porque no le hacían caso. Dice la palabra de Dios en Jeremías 25, 3 que Jeremías durante, dice Jeremías, durante 23 años ha venido a mí la palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no me oísteis. Al final, Jeremías se pasó más de 40 años de su vida predicando el mismo mensaje y ni una sola vez vio ni un pequeño cambio en la vida del pueblo, en sus corazones, nada, ni un rayito de esperanza, ni una pequeña sensibilización, nada. Jeremías vivió una vida solitaria. Él no se casó, no tuvo familia, no tuvo hijos, Dios ya le advirtió de lo que iba a venir y ya le aconsejó y le dijo no tengas familia. Tampoco tuvo muchos amigos, los que tenían le dieron la espalda y bueno, la Biblia nos habla de uno que sí que permaneció con él que se llamaba Baruch. Y por hacer caso al llamado de Dios y por seguir haciendo lo que Dios le había pedido, él fue acusado de traidor, fue golpeado, fue secuestrado, encarcelado, azotado, lo quisieron matar en varias ocasiones, una de ellas lo metieron en una cisterna llena de lodo y lo abandonaron allí esperando que se muriera de hambre y todo por hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Como no podría ser de otra manera, Jeremías en su humanidad él se desesperaba, él lloró, él se desanimó, se deprimió y bueno, por eso se le conoce como el profeta llorón y nos dice en Jeremías 20, 7, 9 que Jesús le está hablando a Dios y le dice me sedujiste Señor y yo me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste, todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo, cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia, pero por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Aquí podemos ver la lucha interna que tenía Jeremías. Él realmente le costaba hacer el llamado de Dios, le parecía un oprobio, veía cómo se reían de él, cómo se burlaban de él y cómo esto era porque Dios se lo había pedido, porque él me había seducido y se lo reprocha. Él dice, ¿por qué me llamaste para hacer esto? ¿Por qué me venciste? ¿Por qué fuiste más fuerte que yo? Ojalá me hubieras dejado ser como uno de ellos y de estar ahí una vida tranquila yendo los domingos a la iglesia y luego llevar mi vida normal, pero no, tú me llamaste a estar ahí y a estar proclamando y a estar hablando de parte de ti. y bueno, finalmente llegó lo que Jeremías estaba anunciando y llegó la caída de Jerusalén, el asedio, el exilio por parte de Babilonia y todo fue aniquilado y destruido. Perdieron sus casas, perdieron familia, tuvieron que irse de su tierra y se cumplió la profecía de Jeremías. Y Jeremías, seguro que él estaba esperando ver la segunda parte de su llamado, como os acordáis, él era llamado a arrancar y destruir, pero también tenía un llamado para hablar sobre la salvación que vendría. En Jeremías 31-33 Dios le dice este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Seguro que Jeremías estaba esperando también ver esto, una vez que fue el exilio, una vez que fue la destrucción, seguro que estaba esperando bueno, pronto vendrá, Dios también dijo, igual que se cumplió esto, también se cumplirá que el pueblo se va a volver a Dios y ellos serán su Dios, Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Seguro que esto va a pasar pronto. Sin embargo, lo que nos cuenta la Biblia es que esto no pasó. Jeremías, bueno, la última escena que nos habla la Biblia sobre Jeremías, él se encuentra en Egipto, un lugar donde él no quería estar, se encuentra predicando el mismo mensaje de arrepentimiento, de juicio y finalmente, y finalmente la tradición nos dice, no dice nada más la Biblia, pero la tradición cuenta que fue asesinado, aserrado. Qué final, ¿no?, para una persona que se mantuvo fiel a llamado de Dios, que estuvo predicando incesantemente, qué final, ¿verdad? y yo estoy segura de que igual no es una historia como la de Jeremías, pero todos tenemos una historia, ¿verdad? Todos pasamos por circunstancias que nos descolocan, que igual son etapas de confusión, que no entendemos por qué si estamos haciendo las cosas bien o creemos que estamos haciendo las cosas bien, por qué nos pasan desgracias, por qué igual la gente se ríe de nosotros o por qué, yo qué sé, en el ministerio no consigo el resultado y estoy cada día esforzándome, invirtiendo y nunca veo el fruto ni el más pequeño o igual también has sufrido un exilio en tu vida, algo que se te ha arrebatado, igual has perdido el trabajo, igual has perdido un familiar durante el COVID o por cualquier otra enfermedad, igual has sentido que Dios te ha defraudado en algo, has estado orando y no ha pasado nada, tus hijos no vuelven al Señor por mucho que oras no ves ni una pequeña sensibilización, tus amigos en la universidad o en el trabajo nada, cada vez parece que están más lejos de Dios, no quieren ya ni que les hables y entonces te frustras y es normal, nos frustramos, muchas veces nos frustramos con Dios y como no vemos lo que Dios está haciendo, la conclusión a la que llegamos es que Dios no está haciendo nada o peor que Dios no existe que no es real que es una ilusión como llegó a pensar Jeremías pero yo me pregunto si realmente Dios no está haciendo nada si Dios si Dios en tu situación no te está ayudando no te está sacando de ella no te está librando de lo que estás pasando ¿qué crees que Dios está haciendo? Dios es un Dios eterno Él tiene absolutamente todo el tiempo en su mano para Él mil años es un día un día son como mil años ¿qué puede estar haciendo Dios entonces? con todo el tiempo con un tiempo totalmente ilimitado pues la Biblia también nos contesta a esta pregunta y se nos dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos evidencias de que Dios siempre está trabajando Dios nunca descansa Dios nunca está despistado Él no está mirando hacia otro lado y se le ha pasado tu circunstancia Dios siempre está trabajando y vamos a ver en qué trabaja en Génesis 1.1 se nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya sabéis la historia Él creó todo creó todo el universo creó los animales creó las plantas creó todo lo que hay en esta tierra y no se quedó ahí no lo creó y lo dejó sino que en el Salmo 104 se nos dice tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas desde tus altos aposentos riegas las montañas la tierra se sacia con el fruto de tu trabajo haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento oh Señor cuán numerosas son tus obras todas ellas las hiciste con sabiduría rebosa la tierra con todas tus criaturas vemos que Dios no creó y descansó y se olvidó y ahora ya está ahí lo dejo Dios creó y Dios sigue sosteniendo el universo sigue sosteniendo su creación para que todo esté en el equilibrio perfecto que Él quiere y luego llega el clímax de su creación que es el hombre eres tú soy yo Dios nos creó y igual que con la creación no nos creó y te dejó y te abandonó y ahí acabó su trabajo sino que Él sigue sosteniendo tu vida cada día para que te puedas levantar para que puedas respirar Él está involucrado en cada uno de esos aspectos de tu vida dice el Salmo 121 4 atiende bien a esto jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel Dios no duerme Dios no lo pillas que está desprevenido que está adormilado jamás duerme el que te cuida y lo increíble es que cuando Dios se hace hombre y viene a la tierra Él vino en forma de qué de siervo y Él vino a la tierra a servir a trabajar y lo vemos desde muy pequeñito como Jesús iba acompañaba a sus padres y se formaba y crecía en sabiduría y ayudaba a su padre en la carpintería y luego empieza su ministerio y lo vemos sin parar sanando enfermos liberando endemoniados proveyendo al necesitado atendiendo las necesidades más profundas del alma de la gente lo vemos que no dejó de trabajar durante toda su vida yo creo que con todo esto ya deberíamos de realmente entender esta verdad que Dios siempre está trabajando aunque no lo podamos ver Dios está siempre trabajando y en la Biblia vemos muchos muchos ejemplos en distintos personajes de cómo aunque la situación se volviera muy oscura pareciera que todo estaba volviéndose muy negro Dios iba trazando un plan Él tenía un propósito iba a llevarlos hasta donde Él quería un ejemplo de esto por ejemplo es Abraham Abraham como sabéis él y su esposa era estéril no podían tener hijos sin embargo Dios le prometió que iba a tener una descendencia y que su descendencia iba a ser como las estrellas del universo iba a ser multitudes sin embargo ellos lo intentaban y lo intentaban y no podían y ya tenían más de 90 años y no podían sin embargo al final vemos cómo Dios fue fiel y Dios cumplió su promesa y finalmente la descendencia de Abraham fue como las estrellas también lo vemos en José él también pasó unos momentos muy complicados si recordáis sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron a unos mercaderes traicionado por su propia familia imaginaros qué momentos tan difíciles para José hasta que al final también fue traicionado por la bueno traicionado se vio envuelto en una trama de la esposa de Potifar fue metido en la cárcel sin haber hecho nada qué oscuro se volvió para José sin embargo vemos como al final Dios tenía un propósito y le dio unos sueños que esos sueños le permitió luego llegar al faraón y poder estar ahí cuando su familia estaba en hambruna y poder proveer y ayudar a su familia ¿verdad? y por último también quiero hablaros de Moisés Moisés si recordáis él fue dejado en una canasta por sus padres abandonado por miedo a que lo mataran y dejándolo a la suerte un niño huérfano desde pequeñito y luego se identificó con el pueblo de Israel acabó matando a un egipcio escapando de la tierra estando 40 años en el desierto y finalmente vemos como Dios lo usó usó todo ese tiempo todo lo que había vivido para formar su carácter y para que él fuera el escogido para ir de enfrente delante del pueblo de Israel y liberarlo de la esclavitud y mientras ellos veían que todo se ponía mal en su vida vemos como al final Dios tenía un plan y la obra de Dios seguía avanzando y utilizó todo lo que habían vivido para su gloria y ahora quiero decirte que mucho antes piensa en tu vida ahora en cómo conociste al Señor en cuál es tu relación con Dios cómo Dios ha estado en cada paso de tu vida si eres capaz de reconocer a Dios en cada paso de tu vida y yo te quiero decir hoy que antes de que si tan siquiera se te ocurriera que Dios podría ser importante para tu vida para Dios ya eras importante antes de que tú conocieras a Dios Él ya te conocía mucho antes de que tú te preocupes por cualquier cosa Dios ya está ocupado en ti y esta es la verdad que nos tiene que nos tiene que permear saber que Dios ya va por delante de todo lo que vamos a pasar de todo lo que nos va a preocupar Él ya lo sabe Él nos conoce Él nos ama en Jeremías 1.5 le dice a Jeremías antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones vemos como Dios tiene un plan tiene un propósito te conoce y va a obrar para sacar adelante su voluntad en tu vida vale y ahora sabiendo esta verdad cómo entonces debemos actuar nosotros cuál tiene que ser nuestra actitud en los momentos difíciles en los momentos oscuros cuando la cosa se complica porque ya se nos advierte en la Biblia que en esta tierra tendremos aflicción van a venir los problemas van a venir las pruebas y entonces qué podemos hacer nosotros cuando estemos en medio de la prueba lo primero es priorizar nuestra relación con Dios y esto lo vemos de una forma clara en Jeremías Jeremías a pesar de que era una su llamado y su ministerio era algo que le costaba que era difícil él no dejaba de reunirse con Dios cada mañana temprano le buscaba y aunque veía que las cosas no cambiaban que todo seguía siendo negro y hasta igual perdía la esperanza de poder ver como el pueblo de Israel se arrepentía él siguió buscando a Dios a pesar de su sufrimiento y yo quiero dejarte esto que es muy importante y creo que puede ser muy poderoso en tu vida y es que Jeremías no se levantaba cada día para enfrentar el rechazo la burla o la humillación durante 40 años Jeremías se levantaba cada mañana con la ilusión de que ese día se iba a encontrar con su padre de que ese día era una oportunidad más para pasar tiempo con el Dios del universo el Dios que le ama esa era su ilusión piensa ahora tú en tu circunstancia en tu problema en lo que estás pasando cómo cambiaría tu enfoque si en vez de levantarte cada mañana pensando buah tengo que ir ahora al trabajo con este jefe que me hace la vida imposible o me tengo que levantar hoy y tengo que ir a servir y no me apetece o me tengo que levantar y tengo que soportar cualquier situación en tu vida en tu familia una crisis una pérdida qué pasaría si en vez de levantarte pensando en ser un superviviente de la situación te levantas con la ilusión de que te vas a encontrar con Dios porque Dios es lo primero en tu vida y tu relación con Dios es lo más importante lo segundo que debemos hacer en medio de esta circunstancia es aprender a lidiar con la frustración está bien está bien que estés frustrado que igual estés desconcertado que tengas inquietud que no estés alegre todo el tiempo está bien mira hay un libro en la Biblia por si no lo sabías que se llama lamentaciones y esto nos indica que hay lugar para el lamento hay lugar Dios seleccionó este libro para que estuviera ahí está bien está bien a veces pasarlo mal estar triste estar confundido pero qué tenemos que hacer con esa frustración pues Jeremías es el claro ejemplo lo que tenemos que hacer es ir a Dios con esa frustración y contárselo a él no es ir al hermano y quejarse mira lo que me están haciendo no es quejarte y ser un amargado toda tu vida por lo que me está pasando pobrecito autocompadecerte no lo que tienes que hacer es coger tu frustración y ser honesto con Dios desnudarte delante de él y decir como dijo Jeremías señor hasta cuándo hasta cuándo va a durar mi dolor hasta cuándo no vas a sanar mi herida por qué por qué me seduces para hacer esto que no quiero está bien háblalo con Dios y él te va a escuchar él no te va a echar fuera él te va a entender te va a comprender y te va a ayudar a pasar por esto lo tercero que debemos hacer es perseverar en Dios y en creer en sus promesas porque es cierto que a veces las cosas pueden verse oscuras puede verse que nada está cambiando pero sigue creyendo aún en medio de esa oscuridad sigue creyendo en que Dios tiene un plan y cree en ese plan y en esa promesa que se va a cumplir vale en los 40 años de ministerio de Jeremías que fueron la época más confusa y más caótica del pueblo de Israel Jeremías se mantuvo siempre fiel a su llamado siempre su fe fue inmutable él nunca nunca dejó de ir y predicar ¿por qué? porque perseveró perseveró en Dios en lo que él estaba diciendo en lo que él estaba pidiendo a pesar de que no hubiera fruto a pesar de que pudiera pensar que no está valiendo para nada él perseveró en confiar en que Dios tendría su plan y es tanto la fe que Jeremías tuvo en Dios que pasó de lamentarse quejarse a escribir a decir esto que vemos en Jeremías capítulo 20 del 11 al 12 atentos dice mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos que ves los pensamientos y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa wow vemos el cambio ¿verdad? como Jeremías a pesar de todo lo que estaba viviendo él estaba convencido de que Dios estaba con él como poderoso gigante y que él iba a hacer justicia mira si es difícil lo que estás pasando igual es algo que no preveías que no te parece justo igual es una enfermedad que de repente ha cambiado tu vida déjalo en manos de Dios encomienda a él tu causa y él hará justicia y él obrará y él te mostrará lo que quiere hacer con esa situación y por último y esto es algo muy importante y es que debemos entender que el plan de Dios es mucho más grande que nuestra propia vida ¿vale? Dios como decía antes es eterno él es infinito y él tiene un plan global él tiene un plan universal para toda la humanidad y nosotros somos ese pequeño espacio ese lapso de tiempo de 80 a 100 años dentro del plan general que Dios tiene para la humanidad y volviendo a la historia del principio de los misioneros os voy a contar cómo acabó la historia porque no acabó ahí las mujeres de estos misioneros y sus familias recibieron la noticia de que ellos habían fallecido de la brutal muerte que había sucedido y cómo habían dejado sus cuerpos tirados en el mar y finalmente dos mujeres de la tribu de los Saucas escaparon de la tribu porque ya estaban cansadas de tanta violencia y no quisieron no quisieron seguir allí y estas mujeres llegaron a conocer a las viudas de los misioneros y a sus hijos y pudieron compartir con ellas del amor de Dios de cómo Dios perdonaba perdonaba hasta los peores pecados que podía haber cometido su tribu cómo Dios quería restaurarlos cómo Dios tenía grandes planes para su vida y las mujeres estas mujeres de la tribu al ver su fe al ver su amor al ver cómo ellas seguían queriendo compartir este mensaje a pesar de que habían matado brutalmente a sus maridos fueron conmovidas y realmente dijeron wow es que esto tiene que ser real y le dijeron por favor tenéis que venir a la tribu con nosotros y tienen que escuchar este mensaje y al final fueron las mujeres las que fueron a la tribu y pudieron compartir el mensaje de la cruz pudieron hablarle de Jesús el testimonio de la hija pequeña como decía antes decía que pudieron llegar a conocer a las 10 personas que mataron a su familia y le hablaron de Dios dice que el Espíritu Santo quitó todo resentimiento les pudieron perdonar pudieron tener una relación con ellos con toda la tribu y muchos de la tribu finalmente llegaron a aceptar al Señor wow verdad aquí vemos como como el plan de Dios es más grande que nuestra propia vida como venía diciendo y a veces hay cosas que Dios está haciendo que no las vas a ver que igual no vives para verlo pero otros lo van a ver igual lo que tú hoy estás sembrando otro lo va a recoger y todo lo que tú estás orando por tus hijos porque cambia una situación porque alguien se convierta en tu trabajo igual te mueres y no lo ves pero Dios va a seguir obrando porque la obra de Dios nunca para nada ni nadie la detiene y sigue más allá de nuestra vida y Jeremías es cierto que no lo vio no vio la promesa que Dios le había dado de la restauración del pueblo solo vio el juicio la aniquilación la destrucción pero Jeremías si tuvo la revelación de que Jesús iba a venir y él lo pudo lo pudo lo pudo experimentar o sea pudo ser consciente de lo que venía en Jeremías 23 del 5 al 6 dice vienen días afirma el Señor en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia en esos días Judás será salvada Israel morará seguro y este es el nombre que se le dará el Señor es nuestra salvación Jeremías puede ser que no lo haya visto y esto puede quedar como algo agridulce pero él sí que pudo anunciar el acto más importante de la historia de la humanidad él pudo anunciar y tener la revelación de que Dios iba a venir a salvar a su pueblo de que Dios iba a venir y que iba a reinar iba a ser un rey justo un rey que reinaría con sabiduría y es curioso que cuando estudias la vida de Jeremías encuentras muchas similitudes con la vida de Jesús no sé si tú te das cuenta pero Jesús también fue despreciado también fue rechazado humillado a los suyos fue y los suyos no le recibieron también quisieron matarlo en varias ocasiones también hablaba un mensaje y muchos no escuchaban y si piensas en Getsemaní sabiendo lo que le quedaba lo que venía por delante cuál era el llamado para la misión de Jesús aquí en la tierra pensando en eso él le dice delante al Padre se desnuda su corazón y honestamente le dice Padre si puede ser que pase de mí esta copa también le costaba porque a veces nos va a costar nos va a costar permanecer en la voluntad de Dios en lo que Dios quiere en ser fiel en ser honestos en ser sinceros con el llamado con lo que hemos recibido de Dios a Jesús también le costó y más adelante todos sabemos la historia él pasó por la peor de las humillaciones fue azotado maltratado lo mataron en una cruz siendo inocente le pusieron una corona de espinas que se le clavaba en la sien y todo por ser fiel a lo que el Padre le había pedido y también cuando está en la cruz en sus últimos respiros de vida él también dice Padre ¿por qué me has abandonado? y él siente también esa separación de ¿cómo puede ser posible Dios? ¿cómo puede ser posible? ¿dónde estás? ¿por qué no te puedo ver? y esto es algo glorioso en la vida de Jesús porque nos habla de que Jesús nos entiende de que está bien a veces dudar no pasa nada a veces tener esos momentos de confusión vuélcalo delante de Dios hay una frase que me impactó mucho cuando la leí y os la quiero leer dice Jesús tiene ahora muchos fans de su reino celestial pero muy pocos que quieran llevar su cruz tiene muchos que desean la consolación y muy pocos que quieran la tribulación muchos compañeros para la mesa y pocos para la abstinencia todos quieren gozar con él pero pocos son los que están dispuestos a sufrir algo por él muchos siguen a Jesús hasta el partir del pan pero pocos hasta beber el cáliz de la pasión muchos honran sus milagros pero pocos le siguen en el vituperio de la cruz y a mí me encantaría decirte que no vas a pasar por nada de esto pero te estaría mintiendo porque van a venir pruebas van a venir dificultades momentos oscuros a tu vida pero quiero decirte que nuestra esperanza ya no tiene que estar puesta en que en el futuro se va a arreglar la situación y tener este pensamiento positivo pensando de que si todo va a ir a mejor y algún día esto lo voy a ver y todo se va a solucionar y voy a ser súper feliz porque esto no te lo puedo prometer yo no sé si tu situación tú la vas a ver transformada aquí en la tierra pero lo que sí que te puedo asegurar es que sí que te puedes esperar el final más grande y más glorioso para tu vida cuando estés en la presencia del Señor allí en el cielo te aseguro que se acabará tu dolor se acabará tu enfermedad se acabará tu llanto tu clamor ya no va a haber nada más de eso y el Señor enjugará cada una de tus lágrimas así que ya no tenemos que tener esperanza en que nuestra situación se va a mejorar aquí sino que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús porque en Jesús Él ya logró la victoria para nuestra situación Él ya derrotó la muerte derrotó el pecado y no hay nada que se pueda resistir al poder de Jesús así que en vez de pensar en que todo va a desaparecer y esto pronto va a acabar te invito a que mires hacia atrás hacia ese acto que pasó hace más de dos mil años y que tu esperanza esté puesta en ese sacrificio que cambió tu historia cambió mi historia y cambió tu destino eterno en Él es donde encontramos la esperanza así que me gustaría hoy preguntarte ¿tú has recibido a Jesús en tu corazón? te puedes identificar con esa muerte que trae esperanza que trae vida eterna porque si no eso es lo siguiente que tienes que hacer si quieres tener la esperanza puesta en Jesús solo tienes que invitarle a venir a tu corazón a formar parte de tu vida y Él está esperando está ansioso por poder transformar tu vida y transformar tu eternidad así que si hoy estás aquí y no has hecho esto nunca te invito ahora a todos que podamos bajar nuestras cabezas y pensarlo y realmente si nunca has hecho esta oración solo tienes que invitar a Jesús a venir a tu corazón ¿vale? puedes decirlo con tus palabras puedes decirlo como lo sientas sea honesto con Dios yo te voy a decir unas palabras que puedes usar y puedes repetir para adentro o las puedes decir audiblemente solo tienes que decirles Señor te invito a que vengas a mi corazón Dios quiero recibir tu regalo de salvación quiero recibir tu perdón y reconozco y me arrepiento que he estado viviendo mi vida a mi manera dándote la espalda e ignorando Dios todo lo que tú querías hacer en mi vida y hoy me rindo a ti Señor y quiero que entres en mi vida y reines amén amén si has hecho esta oración quiero decirte que es la mejor decisión que podías haber tomado es lo mejor que has hecho en tu vida y queremos celebrarlo contigo queremos regalarte una Biblia para que puedas aprender todas las promesas que Dios tiene para ti conocerle más y también ayudarte con tus siguientes pasos así que si estás aquí o estás en casa también escríbenos si has hecho esta oración para que nos podamos poner en contacto contigo conocerte y ayudarte y ahora ya quiero terminar con esto y es hablando a los que estamos aquí los que estáis en casa que igual estáis pasando por un momento difícil oscuro de confusión que no tenéis paz que estáis inquietos que estáis cansados igual estáis frustrados vale quiero recordarte las cuatro cosas que hoy he compartido con vosotros prioriza tu relación con Dios cada día levántate con la ilusión de encontrarte con Él y no de encontrarte con tu problema porque Dios te está esperando aprenda a compartir tu frustración con Dios está bien no te culpes simplemente compártelo con el que lo tienes que compartir con Dios y persevera en creer en Dios creer en sus promesas creer en que su plan va a seguir adelante y entiende que el plan de Dios es un plan global y es mucho más grande que tu propia vida vale si hoy estás aquí y estás pasando por ese momento me gustaría invitar al equipo de intercesión que pudiera venir adelante y vamos a estar orando por ti porque sabes en esto no estás solo no estás solo y todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida por momentos así y yo quiero que hoy no te vayas de aquí sin que podamos orar por ti que te podamos dar una palabra de esperanza que podamos orar para que el Espíritu Santo pueda reforzar tu espíritu para que puedas afrontar esta situación para que te puedas levantar cada mañana con la ilusión vale y queremos que sientas que aquí tienes una familia que te quiera acompañar no importa que te parezca que tu situación no es tan grave como la de Jeremías que es algo pequeño que es una tontería pero si te está preocupando si te está quitando la paz te está haciendo cuestionarte cosas o estás frustrado o estás frustrado por favor ven adelante y queremos orar por ti que el Señor os bendiga no es tan grave Gracias.